¿Qué tal cracks? Hoy vamos a hablar de Flask. Cuando comenzamos en Flask es común manejarnos bajo un esquema monolítico, es decir, todos los endpoints en un solo documento. Y esto está bien si nuestro proyecto no pretende crecer, pero si nuestro objetivo es que crezca, que sea escalable, a medida que éste aumente su tamaño, su mantenimiento será cada vez más engorroso. Ahora viene una pregunta muy interesante ¿Cómo solucionarlo? Muy fácil, Flask ya nos brinda la capacidad de modularizar nuestro código. Para hacerlo nos apoyaremos de los blueprints, o planos en español. Pero ¿Qué es un blueprint? Los blueprints son la forma de simplificar una aplicación en Flask. Un blueprint funciona de manera similar a un objeto de aplicación de Flask. Pero no nos confundamos, un blueprint no es una aplicación, más bien un blueprint es la forma de extender una aplicación Flask. Con los blueprints podemos factorizar una aplicación, reutilizar y podemos usar los blueprints en diferentes reglas de URL. Para resumir, un blueprint es un conjunto de operaciones que se pueden registrar en una aplicación. Para que esto quede más claro, vamos por un ejemplo, imaginemos que tenemos tres objetos, un escritor, categorías y publicaciones. Y de cada uno debemos manejar sus datos por medio de una API REST. Con el enfoque monolítico lo que haríamos sería poner cada uno de los endpoints de cada uno de nuestros objetos en un mismo archivo. Pero como vamos a aprender a usar blueprints, vamos a ir por otro enfoque. Vamos a definir un blueprint por cada uno de los objetos. Un blueprint para escritor, un blueprint para categorías y un blueprint para publicaciones. Cada blueprint contendrá un conjunto de endpoints, estos dependerán del programador. Las rutas hechas con blueprint pueden utilizar todos los métodos HTTP, así que es como si estuviéramos realizando una aplicación completa como lo hacemos siempre en Flask. Vamos a código. Primero vamos a crear cuatro archivos, los nombres aparecen a continuación. App.py es el punto de entrada, los demás son blueprints. ¿Qué quiero decir con punto de entrada? Es simplemente que todas las rutas de todos los blueprints se registrarán en app.py y este es quien ejecutará toda la aplicación. Así es como se vería de principio nuestro app.py. Como pueden notar aún no tenemos ningún blueprint registrado, pero eso lo vamos a hacer a continuación. Para ello primero tenemos que crear los blueprints. Para crear un blueprint se hace por medio de una instancia a la clase blueprint de Flask. Como parámetro le pasamos una etiqueta y la constante name. Con esto ya podemos acceder a los métodos de road para así tener una ruta así como lo hacíamos en Flask normalmente. Hacemos exactamente lo mismo para los otros dos archivos. A continuación vamos a ejecutar a app.py. Como podemos ver ya podemos acceder a su ruta principal, pero si intentamos acceder a alguna de las rutas que tenemos en nuestro blueprint, esta no funcionará. Esto es porque aún no hemos registrado los blueprints y recuerden que un blueprint no es una aplicación así que se tiene que registrar dentro de nuestro app.py. Para poder registrar un blueprint en nuestra aplicación principal, lo que tenemos que hacer es llamar al blueprint. Para esto lo vamos a hacer con una importación. En la parte superior se ve cómo hacerlo. Lo estamos haciendo para nuestro archivo write routes, del cual su blueprint es writes. Ahora con el método registerBlueprint, registramos el blueprint dentro del contexto de la aplicación. Hacemos los dos pasos anteriores para todos los blueprints. Ahora ejecutamos el código y como podemos observar ya podemos acceder a todos los endpoints de los blueprints. Esto es porque en nuestro contexto de la aplicación actual ya están registrados todos los endpoints de los blueprints. Ahora te toca a ti agregar tanto endpoints como te sean posibles. También agrega un poco de lógica de negocio a cada uno de los endpoints para que así puedas probar las ventajas que te da el uso de blueprints. Entonces ahora ya puedes tener modularizada tu aplicación. Tal vez con el ejercicio pequeño que hicimos hoy no tiene tanto sentido, pero a medida que la aplicación crece en complejidad cada vez cobra más sentido el uso de blueprints.